El proyecto que se llama Abordando Conocimiento Propio fue un proyecto financiado por Colciencias y por Artesanías de Colombia y tuvo también con financiación de la Universidad Javeriana y del Politécnico Gran Colombiano. El proyecto contó con el acompañamiento y participación de maestras bordadoras de Cartago que pertenecen a la Asociación Pro Bordados de Cartago. Este proyecto duró dos años, entre el 2014 y el 2016, y estuvo orientado al reconocimiento y comprensión del bordado como conocimiento y como práctica de cuidado y buscábamos con esto la construcción de diálogos de saberes entre esa práctica artesanal y otras disciplinas asociadas a las ciencias sociales, el diseño y la ingeniería. Aprendimos a bordar y a pensar con y desde el bordado, intentando comprender cómo este es también una tecnología y además la tecnología es también una forma de trabajo artesanal. Esta aproximación estuvo caracterizada por tres asuntos particulares. El primer componente del proyecto consistió en el proceso de diseño de una herramienta tecnológica que se conoce como Cala-ITU. La inspiración conceptual de esta herramienta es el calado, una técnica de bordado que se caracteriza por el deshilado de la tela sobre la que se borda. En otras palabras, la técnica del calado implica reconfigurar la estructura original del textil a través de puntadas de bordado, lo que constituye el potencial creativo de la técnica. Las interfaces tangibles de usuarios son herramientas cuyo principio es adaptar o construir objetos que permitan acceder a la información digital de formas no usuales, es decir, a través del mouse, el teclado o en el caso de las pantallas táctiles que usamos con nuestros dedos. Cala-ITU tiene dos componentes, una representación computacional de la tela y algunas puntadas de calado y un conjunto de objetos bordados con hilo conductor para interactuar con la pantalla táctil de una tableta. Cala-ITU es una interfaz tangible de usuario que reconoce esas particularidades del calado y las toma como punto de partida para reflexionar y hacer una propuesta de diseño tecnológico. En este caso, el objetivo principal de este desarrollo tecnológico consistió en explorar colectivamente con bordadoras y el equipo de investigación los posibles diálogos entre tecnología y bordado. Y nos interesa llamar mucho la atención sobre esto porque no importa tanto cuál fue el desarrollo que se hizo, sino lo que esto permitió generar en el encuentro entre bordadoras y el equipo de investigación, porque a veces es como que tenemos una tecnología que ya va a resolver un problema y entonces, ¿dónde está la tecnología y cómo funciona? Sin más, ¿cómo en el proceso del diseño la relación que se establece con el saber tecnológico y con el bordado se transforma? El proceso de diseño tecnológico de la herramienta Cala-ITU fue documentado audiovisualmente buscando que este registro permitiera recoger aspectos del diálogo de saberes para dar a conocer el proceso a un público más amplio. A partir de este registro audiovisual se construye un documental que se llama Sobre una tela deshilada. El tercer componente del proyecto es un conjunto de recomendaciones de política dirigidas a quienes diseñan proyectos y programas que buscan impactar al sector del bordado en Cartago. Este componente tuvo dos objetivos. Por un lado, identificar las conexiones existentes entre el bordado y la política pública y cotidiana y por otro, indagar por las formas en que se pueden reconstruir o fortalecer tales conexiones estableciendo los actores claves que tienen la capacidad de gestionar iniciativas de distinta naturaleza. Finalmente, el cuarto componente comprende un conjunto de recomendaciones de diseño que buscan cualificar y fortalecer el diseño de bordado en Cartago, así como brindar a los talleres que comercializan prendas bordadas pautas para la venta y exhibición de sus productos. Estos cuatro componentes constituyen un diagnóstico parcial de la situación del bordado cartagüeño al tiempo que posibilitan la resignificación del bordado como saber hacer en el escenario contemporáneo. Encontramos que esta tradición artesanal está tendiendo a desaparecer, en tanto la principal forma de circulación del conocimiento está en manos de las maestras bordadoras mayores que se llevan consigo la experticia sobre el bordado, de allí que sea urgente implementar estrategias para recuperar este reconocimiento que no solo contribuye a la economía familiar del municipio de Cartago, sino que tiene un valor simbólico y cultural importante para quienes bordan. Admirábamos lo que ella desarrolló desde la electrónica, de hacer el programa en la tablet, devolverla una tela con trama y urdimbre, para luego leerla con lo que ella creó que fueron los tangibles. En sus enseñanzas se va trabajando con el hilo conductor bordando. Entonces, los positivos por acá, los negativos por acá, unidos con el hilo conductor, tratando de que no se juntaran. Pero también hay algo que es alto, la creatividad de Laurita, porque Laurita, dentro de las múltiples aplicaciones que hizo, al aro del tambor le aplicó iluminación LED. Nosotros, para el calado, utilizamos los deshiladores, que son como unos chucitos, pero hay que contar hilos. Y muchas veces, para hacerlo fácil, nos hacemos a contraluz. Entonces, si yo aquí activo mi LED y en tamboro, divinamente puedo deshilar muy bien o calar. Entonces, es como asomarnos a un mundo que pienso yo que nos puede dar múltiples aplicaciones, no solamente adornar un vestuario, sino en la parte utilitaria. Desde hace mucho tiempo, había querido hacer un proyecto con las bordadoras de Cartago. Digamos que, en la experiencia que yo he tenido con el diseño participativo en otras comunidades artesanales, pues la idea siempre es ir como a hacer un reconocimiento primero, entenderlo, digamos, desde un ámbito bastante respetuoso, y de ahí empezar, de pronto, a hacer sugerencias o recomendaciones o construir cosas juntas. En este caso, pues también habían unas determinaciones bien particulares sobre cuál era como ese contexto social en el que se inscribía el bordado cartagüeño. Y por otro lado, que fue un proceso para mí también muy enriquecedor, era trabajar con el diseño del bordado mismo. Y es hacer un reconocimiento dentro, digamos, de los espacios locales, dentro de su propia arquitectura, del entorno natural de Cartago, y de ahí tomar una fuente de inspiración y darse cuenta que ellas mismas son capaces de diseñar. Entonces, las recomendaciones, pues, iban en torno como aquellas mismas reconocieran sus capacidades y las posibilidades de enfrentarse de una manera creativa a la exploración de un entorno cercano para generar otras opciones y diversificar tanto los productos como los diseños mismos del bordado. Los aprendizajes fueron muchos y muy diversos. Por un lado, como persona, me enseñó a dialogar con otros. Entonces, la forma en que uno dialoga con otros a veces es demasiado técnica. Y cuando empecé a comunicarme con las otras personas del equipo, y con las maestras bordadoras, pues, me di cuenta que tenía que abrir un poco ese campo de la forma en que escribía, en que leía, en que hablaba. Porque entrábamos en diálogo directo con las maestras bordadoras, incluso quedándonos en las casas de hechas. Entonces, el trabajo de campo se hacía allá. Por ejemplo, entendimos que bordar la tecnología no solamente era algo metafórico, sino que literalmente empezamos a bordar la tecnología. Y parte de Calaito son esos tangibles que tienen tecnología bordada, que se mezcla con la tecnología digital de una tableta. Entonces, también los aprendizajes fueron, de alguna manera, técnicos, al comprender cómo la tecnología y el bordado estaban conectados, relacionados con cómo se puede hacer tecnología de otras maneras, cómo se puede hacer ingeniería de otras formas. Me di cuenta que se puede innovar sin que necesariamente eso implique hacer nuevas cosas, sino recuperar lo que tal vez está atrás y que se ha dejado de lado. Y si uno piensa, todas las posibilidades que hay al bordar con ese hilo, se podría incluso embeber tecnología o crear nuevas piezas computacionales que hagan parte del textil y que sean hechas con el textil. Y es cómo se puede crear tecnología a mano. No de esa forma clásica de automatización, sino cómo se puede ir bordando esa tecnología. Y es muy interesante ver cómo los estudiantes que son de ingeniería, ingeniería en multimedia, que es el área en la que estoy trabajando actualmente, se interesan por formas de ir hacia el pasado para poder ir hacia el futuro. Cómo ver que el futuro está en lo que se hacía antes. Para nosotros es, además de un deber cívico, un gusto poder estar aquí porque el trabajo de las artesanas a mí me cambió la vida. Muchas gracias, Mercedes. Aplausos 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 Aplausos